¿Qué es el desempeño de la economía mundial en este primer semestre de 2010? Amigos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Manuel Guzmán y soy el economista en jefe de ICSI Grupo Financiero. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que fue el desempeño de la economía mundial en este primer semestre de 2010. Quizá una de las principales características que podríamos destacar es que continuó el proceso de recuperación económica iniciado en el segundo semestre de 2009. Una de las principales características igualmente es que hubo marcadas diferencias entre países y entre regiones. Así, por ejemplo, los países avanzados mostraron un crecimiento mucho más moderado, resultado de una demanda interna que todavía se ubica por abajo de los niveles per crisis. Como resultado de este menor dinamismo económico, la inflación en estos países se mantuvo en niveles bastante bajos y esto a su vez derivó en que los bancos centrales mantuvieran en niveles muy bajos las tasas de interés. Por el contrario, las economías emergentes, dentro de las cuales se ubica precisamente México, tuvieron un crecimiento bastante extraordinario. Esto es, el crecimiento que registraron algunos países asiáticos, sobre todo China e India, superó incluso el 10% en el primer trimestre de este año. El fuerte crecimiento de las economías emergentes fue resultado, a su vez, de un extraordinario crecimiento de las exportaciones de estos países hacia el resto del mundo. La mala noticia es que algunas de estas economías han empezado a registrar precisamente presiones inflacionarias que han derivado en mayores tasas de interés. La diferencia que hubo entre las medidas de política monetaria adoptadas por las economías avanzadas y por los países emergentes dio lugar a un fenómeno muy interesante. Esto es, en la medida en que las tasas de interés en los países emergentes fueron significativamente superior a las tasas de interés prevalecientes en las economías avanzadas, esto motivó un flujo de capitales muy importante hacia las economías emergentes. Es decir, este famoso fenómeno de Fly to Quality, que tradicionalmente había funcionado a favor de las economías avanzadas, hoy se presenta a favor de los países emergentes, siendo México, nuestro país, uno de los mayormente beneficiados con este gran flujo de recursos. Por otro lado, vale la pena destacar que hacia adelante, en el segundo semestre del año, se siguen percibiendo, si bien es cierto, algunos indicadores de desaceleración, sí podemos esperar que continúe el proceso de recuperación económica. Basta señalar que hace un par de días el mismo Fondo Monetario Internacional ajustó a la alza su expectativa de crecimiento para el mundo, de 4.2% a 4.6%. Quizá una de las preguntas más importantes que hoy se hacen nuestros clientes, los inversionistas de ICSEE, tiene que ver con el momento y la forma en la cual nuestro Banco Central, es decir, el Banco de México, comenzará esta política de retiro de estímulos monetarios, esto es, que empezará a aumentar las tasas de interés. Lo que hemos visto en la primera parte del año es que la inflación en nuestro país, a diferencia del resto de las economías emergentes, se ha mantenido bajo control. Basta señalar que en el segundo trimestre del año tuvimos, en los tres meses de este lapso, caídas en precios. Esta es la primera vez desde 1969 que en nuestro país se presenta un fenómeno de estas características, tres meses con caídas en precios. Lo importante de este hecho es que en la medida que la inflación se mantenga en niveles bajos, el Banco de México tiene un mayor margen de maniobra para mantener los estímulos monetarios, esto es, para mantener por un periodo más prolongado de tiempo las tasas de interés. Desde nuestro punto de vista será entonces hasta mediados del 2011, cuando veamos que en México empiezan a aumentar las tasas de interés. Hasta aquí mi comentario, gusto en saludarlos, buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!